No te vayas, no te digo que te vayas No te digo no, no te digo no No te digo que te quieres No te digo no, no te digo que te vayas No te digo que te vayas No te digo no, no te digo que te vayas No te digo que te vayas